Optimistas están los osorninos producto de la promulgación del tercer retiro de las AFP. Manifestaron que con estos recursos podrán cancelar sus deudas y la compra de insumos básicos para el hogar. Creo que es una posibilidad muy buena para la gente que no tiene la oportunidad y que no tiene el dinero ahora, que les apoya mucho como para sacar sus casas, pagar colegios, también pagar universidades, que es muy importante. Perfecto, es una situación que estábamos esperando, darse cuenta que está mala la situación ahora y un buen esfuerzo para todas las familias que estábamos esperando esa oportunidad. Es algo muy importante para muchas familias que en este momento lo están pasando muy mal, porque a muchas familias no les llega el bono, es como raro, porque hay muchas familias que son de clase media y más abajo a veces y no les llega nada. Y con el tercer retiro que es nuestra plata, que tenemos derecho a pagarlo nuestras necesidades con nuestro dinero, porque debería el gobierno preocuparse más de eso. Agregaron además que confían en que el gobierno pueda generar más ayudas universales, pero con recursos del Estado para no ocupar los dineros que están en las AFP. ¡Gracias! Gracias.